es la que hay mi gente estamos aquí ya nos estacionamos en el primero que nada vamos a dejarle esto está intenso estamos aquí vamos a correr hoy hoy es sábado 14 de septiembre y aquí en el área de viejo sanjón cierran la calle le dicen vía libre cierran la calle para que las personas puedan correr y transitar por aquí por el área este sin ninguna dificultad así que vamos a a grabarle esta experiencia para que ustedes puedan ser parte de las cosas que se pueden hacer aquí un un sábado en puerto rico así que si estás listo para ver este vídeo vamos para encima está oscurito todavía son las cuatro y pico de la mañana bueno solo nos vamos digo yo me estacioné más arriba pero mira aquí hay filita para para entrar a estacionar en todo el escambrón que después la playa que está acá al frente ahora mismo está vacío este cuesta cinco dólares se supone ahorita como la vida va a estar cerrada eso va a estar la fila está allá abajo está allá abajo ahora llegamos temprano para salir temprano así que vamos a darle vale el negocio sin la situación que te criticó que ya en tuный dibs dejar de antes de eso meurtro 亲 ête Stevens los Saint el seguro todo Así que vamos arriba Ellos son los que dan el jugo siempre porque son los primeros que llegan Así que en el Lancer va a vender este jugo y agua cuando viremos Le quiero dar las gracias a todos por estar aquí presentes hoy Y esto lo hago porque según yo empecé con unos ataques de pánico y ansiedad Esto me ha ayudado a bregar con esa situación Aparte que no le puedo quitar crédito a este caballero que es el que me ayuda cada día Y con la ayuda de Dios y de este servidor que está aquí que me da la palabra siempre Así que en nombre de Dios Se tienen que cuidar en el camino Porque yo no soy responsable Yo nada más fui un invitado para ustedes Pero no soy responsable si se caen Si les de un infarto Espero que no Cuídense de los hoyos De los letreros que quitaron De la Norsagaray que es bien fuerte Así que lo que quiero es que se diviertan Y bienvenidos a los Diancherrones ¡Vamos arriba! Y antes de irnos gente Siempre, siempre la meta va a ser individual Unos van a llegar primero Y otros van a llegar después Eso no es tan solo en la carrera Eso es en la vida también A veces nos tardamos más que otros Pero lo vamos a lograr ¿Está bien? Lo importante es llegar aquí sano y salvo Y disfrutar de esos videos Y seguir conociendo personas Así que vamos arriba Que si no me gastan la ñana aquí Bueno, vamos Bueno, nos vamos con el nombre de Diocorillo Nos vemos, acuérdense que en el Lancer Cristian y Macho Son los encargados de los jugos y las aguas Vamos arriba Disfruten el camino Vamos Vamos Si no se peguen Vamos 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 En cuanto hasta llegar Vamos Yaнул Su PreAAAA Escucha customers 5 de noviembre de las elecciones, a ver si sacamos la gente que está ahí, jodiendo este país. Así le vamos a decir, mira, como este, toma, y si cogemos, y si cogemos esta y nos vamos a por ir para abajo. Nos vamos con calma por ahí. Qué chulería. Ves, esta vía que está aquí es de las bicicletas, que obviamente en ocasiones, cuando no te sabía libre, pues hay gente corriendo por acá, porque imagínense. Entonces, entiendo que son más la gente que corren, o sea, de pie, que en bicicleta, y pues no caen por ahí por la acera. Por eso es que imagino que decidieron abrir esta vía libre por lo menos una vez al mes. Así que, nos metemos por ir para abajo. Todavía, todavía sigue llegando la gente aquí. No, 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 no. Ay, muñeta. Volvemos. Tienes muchos cambios. Papi, también, cabrón, no vengas en motora para poder grabar. No, no podemos, no podemos. Gracias por la invitación, papi. Vamos arriba. Dime algo, papi. Dime, papi, ¿cómo estuvo esa carrera? Papi, duro. Hace como dos semanas que no corría, y esta fue durísima, pero... Mira, nos vinimos a grabar, le vamos a enseñar a la gente por el canal de YouTube las cositas bonitas que hay. Y mira, todavía hay gente llegando aquí a esta área, ¿me entiendes? Está lleno, está aquí, así que... Si tú eres de esas personas que no te atrevas a venir, aunque sea a caminar, mira, a chulear por ahí. No sé, lo que tú quieras, atrévete. Vamos para encima. Héctor, ¿cómo fue esa experiencia, papi? ¿Qué es lo más caro aquí? El Gator. ¿En serio? Ay, qué carácter de hoy. ¿Cómo te haces eso, papi? ¿Cómo estuvo la verdad que esta rutina? No, no, es que hay que ir por la llena. Es durísima, es buena. No me paré desde La Perla hasta La Norsa a grabar el de esto porque se veía... Se veía cabrón. Mira, 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 mira esa gente que está saliendo por ahí. Ese es el cuarto corral que soltamos. El cuarto grupo. Ah, Daniel, cuarto corral que soltamos. ¡Bien! 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 Ay, ahí, Luli. La excusa para el que la mete, ¿eh? Llegó el hombre. Para el que se la deja meter. Bueno. Tú metes excusa, te la deja meter. No, a ti, al diablo. ahora todavía la gente que queda por ahí y los que vienen por acá y nos estacionamos aquí vamos a por el carrito aquí a darle dos o tres cositas con ustedes vamos acá esto está bien bueno vamos a ver por aquí vamos a quitarnos esto hermano dicen que esto es una moda hay gente que critica que está criticando esto porque la moda de correr ahora pero hermano tantas cosas que hay por ahí para hacer que no son buenas que bueno que que se convierte en moda hacer este tipo de actividades y espero que siga este como es fluyendo y que la gente se siga uniendo así como me uní yo por moda y ahora me gusta ahora vengo comparto un sábado levantarme a las tres y media de la mañana jamás pensé pero me gusta me gusta compartir ya son las son las siete y son las siete de la mañana a ver si pueden ver la vista todos sus bolsas son las siete de la mañana van a ser las siete de la mañana y ya hicimos el ejercicio del día ya uno sigue por ahí va a la casa descanso hace las cosas que tiene que hacer y ya compartió hizo ejercicio se cuidó la mente se cuidó el cuerpo y les llevé contenido a ustedes así que espero que les haya gustado este video es un video bastante diferente a los que hago normalmente porque pues no hablé mucho en el video pero nada si les gustó este video comentame acá abajo si quieren más videos como este quizás caminando por otro sitio a lo mejor en este video no sé si se haya visto cuando edite pues voy a ver cómo se vio porque obviamente fui como trotando un poco pero nada mi gente de corazón para ustedes nos vemos ahorita y vamos para encima y vamos a ver